Es un sueño para mí, todavía estoy aquí que ni me lo creo y nada, estoy aquí para aprovechar la oportunidad al máximo y muy contento de estar aquí. Ni hace un año ni hace tres meses, ni hace una semana me llegan a decir que estoy aquí y es que no me lo creo, todavía no me lo creo. He hablado con Ansu, he hablado también con Nico William, que me llevo muy bien, me han felicitado y muy contento de estar con ellos y, como he dicho antes, voy a aprovechar la oportunidad al máximo. Toda la gente que me ha ayudado a estar aquí, pero sobre todo a mi familia y a mis amigos más cercanos, que son los que están en mi día a día, los que me hacen tener los pies en el suelo. Estaba en la habitación con Pablo Torre y de repente me llamaron, me llamó Luis de la Fuente y me dijo que subiera a la sala de reuniones y ahí me dijo que venía para aquí. Hasta ahora mismo no me lo estoy leyendo, hasta que no esté con los compañeros todavía, no me lo creo. ¿Qué tal el viaje? ¿Bien o qué? Bien. ¿Contento? Todavía no he respondido ni la mitad. Tengo muchos mensajes. Todo el mundo me inscribiéndome. Todo el mundo me voy a la reventar. Mi primera convocatoria, que sea director mundial, lo hice y es que no me lo creo. Hombre, espero llevarnos la copa a casa. ¡Vamos! 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 Llegal de la Powerade